El ADN es considerado como almacén de información, ya que transmite la información o mensaje de generación en generación de datos necesarios para la construcción y sostenimiento del organismo. La formación de radicales libres durante el metabolismo pueden afectar directamente a las bases de los nucleótidos, produciendo bases adyacentes, como son la timina, que es un dímero. En los nucleótidos de una cadena se forma una asociación específica con los nucleótidos de la otra cadena, por medio de puentes de hidrógeno, y estos puentes pueden ser alterados produciendo mutaciones, aunque todo organismo cuenta con mecanismos naturales de protección. Mutagénesis es el resultado a la exposición de factores que pueden ser naturales o artificiales, y que puede ser positiva o negativa, según la evolución y adaptación del organismo. El proceso de la mutagénesis nos ayuda a entender los diferentes papeles que tienen los aminoácidos dentro de la estructura de una proteína. Por ejemplo, y nos ayuda a proyectar los cambios que puede tener un aminoácido específico.